Por su destacada participación en diversos temas, logrando poner en alto el nombre del Estado y del país a nivel internacional, cinco alumnos de Nuevo León fueron reconocidos por la Secretaría de Educación, Aurora Cavazos Cavazos. Mucho talento en Nuevo León, verdaderamente mucho talento en Nuevo León. Y es importante que los que están de aquel lado quieran ser como ellos y decir, yo también puedo lograrlo y puedo participar. Y lo que yo quiero dejarles como mensaje es que todos tenemos competencias, todos los seres humanos tenemos competencias, que es muy importante que los padres de familia descubran esos talentos y esas competencias que son variadas en cada hijo. Aunque tengamos varios hijos en la familia, a veces son competencias distintas o son distintos nuestros hijos y hay que buscar qué es lo que a ellos les agrada, cuál es su vocación, cuáles son sus talentos e impulsar esos talentos para que ellos puedan crecer, para que puedan potenciarlos, para que puedan desarrollarlos. Aina Méndez Taylor, estudiante del sexto año de la primaria Angelina Garza Villarreal, fue reconocida por su participación en el concurso por el Día Mundial de la Alimentación, ya que su cartel, titulado La Agricultura Familiar, una opción para erradicar el hambre, es uno de los 20 que se exhiben en los cuarteles generales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma, Italia, destacando entre más de 3.000 alumnos. De igual manera, se reconoció a los alumnos Jessica Rodríguez Vadillo, Cecilia Contreras Olivares, Jesús Orlando Salazar y Eduardo Loyo Porter, del Colegio San Patricio, quienes viajarán a Ocayama, Japón, para representar a México en la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sustentable de la UNESCO. Una representación nacional y una representación de un México nuevo, un México que ha hecho reformas y que tiene ganas de cambiar, que tiene ganas de salir adelante y que nosotros también representamos un Estado que siempre está caracterizado por su trabajo, un Estado que ha dado muchos resultados y que le ha sumado mucho al país y que ahora, pues con todas las reformas que han habido y todas las acciones que se están llevando a cabo, pues hay muchos avances en desarrollo sostenible que México tiene para compartir y desde luego avances que México, de otros países, que México va a aprender y que vamos a traer aquí al país, ¿no? Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reportó para Radio y Televisión de Nuevo León, Katy Garza. Gracias. 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 Gracias.